¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la muerte también ¡Suscríbete al canal! 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 caminar un nuevo encuentro el último de abril ingresamos al primer bloque nuestro hombre prensa producción está presente pero está detrás de cámaras generando todos los contactos ya le estoy tirando una data para el próximo martes teléfono como se dice para el señor Damián Lamona Correa atletismo y Carla Emanuel en hockey así que la familia tome nota si no está la aplicación a descargarla al celular, en la notebook, en la tablet para la próxima semana atletismo tiene que estar presente vamos a estar esperando en el bloque siguiente o en el otro al señor Lucas Margarit, básquet formativas estaremos en contacto con el profe Guille Marcón instructor de patín y seguramente Brian Estefano hoy cajero, al menos venía siendo cajero en supermercado Mili, el negocio familiar, en fútbol espera y no desespera pero hablando de esperar y no desesperar yo lo conozco a él, la conozco a ella ellos bajo techo, encerrados los dos 40 días es una gran prueba de amor pero además también están en pleno contacto con sus alumnos profes, ¿están los dos juntitos? ¿cómo les va? buenas noches ¿cómo andan? ahí están los dos ¿me están escuchando? ¿cómo les va? sí, sí, te escuchamos a ver bien, bien 40 días 40 días ¿cómo llevan esa cuarentena los dos? bien, bien demasiado se podría decir Bruno, usted puede hablar tranquilamente no, estamos 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 bien, estamos bien Mario no te estamos escuchando bien se escucha todo entrecortado vamos a tratar de mejorarlo vamos a ir viendo sobre la marcha a veces la tecnología tiene sus cosas ¿tienen que bajar si no el volumen del televisor, chicos? por el acople ustedes me indican el volumen del tele, Bruno bajalo si me están escuchando ahí ahí lo bajamos sí, está bien bajito ahí bien o si está tan silenciado yo los escucho bien ¿me reciben ustedes? ahora sí perfecto vamos a hablar despacito y claro Sofi Bruno en estos 40 días fue para todos alumnos y ustedes un desafío ¿cómo estar en contacto a medida que pasaban los días que el tío Alberto marcaba una nueva fase de cuarentena una nueva etapa? pregunto Sofi sé que has hecho videos estás en contacto hay muchas historias ¿cómo se motiva a una mujer 40 días bajo techo con compromisos familiares con hijos con una rutina distinta? ¿cómo se hace Sofi? mirá ¿cómo se hace? no sé si me sale bien o no pero no tengo idea lo que sí bueno nosotras con mis alumnas tenemos un grupo de WhatsApp que estamos en permanente contacto siempre y bueno desde el día uno que se decretó la cuarentena que les propuse alguna alternativa de clases más que nada en vivo para que bueno todas puedan seguir entrenando y la verdad que respondieron excelente y desde el primer día de cuarentena que estamos haciendo clases en vivo hoy en día por el grupo de Facebook de Facebook la verdad que genial hasta algunas creo que les gusta más en vivo que en el gimnasio así que la verdad que muy bien ¿te costó adaptarte a la nueva tecnología? porque a ver y a lo mejor Bruno que ustedes dan clases en escuelas hay profes que les costó adaptarse a dar clases virtuales a ustedes a los dos les costó un poco adaptarse esto de mirarte mostrarte si siguen igual porque no es lo mismo el presencial que una aplicación como la adapto como me adapto yo como las posturas el cuerpo principalmente vos Sofi que lo tuyo es muy rítmico Aerobics la verdad que a mi no ah bien yo soy re de la cámara a mi me gusta claro te encanta si lo sé lo sabemos a mi a mi me está nos está encostando porque estamos con Belén estamos tratando de organizar lo que ya Sofi ya tiene que es un el grupo cerrado de Facebook para poder empezar a dar clases la hora completa ahora que antes nosotros veníamos mandando videos se armó el grupo de Facebook no te escuchamos se armó el grupo de Facebook el que vos decís sí ahora nos ahora nosotros armamos el grupo de Facebook Sofi ya lo tiene entonces tratamos vamos a tratar a partir de la semana que viene hacer clases tanto de rutinas tanto de pilates como rutinas de para gimnasio ¿sí? perfecto para que puedan adaptarse cada uno en su casa de que trate de ambientarse un espacio físico y que pueda realizar que se que ponga un objetivo diario es decir que realice el objetivo diario de hacer ejercicio en su casa entonces vamos a tratar de hacer eso porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así entonces que tratamos de que nuestros alumnos tengan su objetivo día a día tengan su rutina para realizar y que la vayan disfrutando y nosotros a su vez tratar de trabajar con ellos de la mejor manera y que ellos se sientan cómodos también Sofi ha ocurrido porque acá en los pueblos o ciudades pequeñas siempre hay un verde hay un patio no es lo mismo que la gran ciudad que es un departamento un mono ambiente que muchas chicas utilizan el patio digamos de la clase bajo techo clase virtual pero muchas chicas en el patio tienen otras dimensiones entonces trabajan de otra manera Sí, obvio cada una lo va adoptando a su espacio Correcto Por mi parte yo me cruzo al gimnasio aprovecho que lo tengo enfrente me cruzo y doy las clases desde el gimnasio también me es más cómodo por el tema de la música tengo todos los CD en la compu y bueno me resulta mucho más fácil ¿No te sentís rara? Pero me han mandado fotos que están enfrente en la biblioteca haciendo gimnasia o en un espacio de recono reducido lo acomodan y se adaptan Siempre digo lo mismo el que tiene ganas lo hace lo hace Ahora ¿No te sentís rara sola hablando a una cámara y no tener gente ahí hacer la gimnasia sola? Porque siempre tenés público siempre tenés chicas A ver Sí Claro Para mí es rarísimo llegar al gimnasio entrar y que no haya nadie y dar la clase y gritar como una loca sola Pero bueno también el Facebook y todas las aplicaciones que hay hoy te permiten como un ida y vuelta O sea no es lo mismo que estar todos juntos en un gimnasio donde la dinámica es otra pero podés de una forma u otra interactuar con aquellas chicas que están haciendo la clase en vivo y como te decía antes también el grupo de WhatsApp ayuda un montón Hay bueno el Facebook también lo que permite es que si vos haces la clase en vivo no pudiste hacerla ahora bueno queda guardada entonces tal vez un domingo a la tarde estás aburrido en tu casa y te pusiste a hacer una clase y después te cuentan hice la clase del lunes la hice el domingo el sábado a la tardecita entonces está genial porque bueno te van contando qué le pareció y se trata de adaptar no sé yo trato de dar la clase y les pregunto como si estarían ahí enfrente y la verdad no contesta nadie no 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 hay una devolución no hay una devolución Bruno ¿cuánto de compromiso? ¿cuánto de disciplina? en el trabajo como decía Sofi el que quiere puede en cualquier momento lo puede hacer acomodás tu casa generás tu propia propio espacio ¿cuánto de disciplina? ¿cuánto de compromiso en la persona que has ido notando que te han dicho los alumnos también? sí la verdad que nosotros siempre decimos que el que puede hacer ejercicio es un genio porque hay que ponerse en su casa muchas veces uno está en su casa me pasa a mí estás haciendo un ejercicio viste algo desacomodado vas a acomodar eso haces otra cosa y ya se te desvirtuó la clase pasa habitualmente me lo cuentan hay algunas mamás que me dicen por ejemplo sí traté de hacer la rutina pero justo se me golpeó una nena el nene se me cayó y tuve que dejar y la continué más tarde y otra cosa que también cada uno se vaya acomodando en un espacio y nos van contando cómo se acomodan nos mandan fotos y la verdad que eso es genial es bárbaro porque no es fácil cambiar todo no es fácil o sea nuestros alumnos estaban acostumbrados se movilizaban hacían gimnasio tenían todo ahí en cambio acá tienen que poner o sea una botella con agua una botella con con arena o con piedra o con lo que tengan entonces es diferente pasar de una conchoneta a una toalla doblada correr las macetas para poder acostarme y a mí me pasa acá en mi casa también y nos reímos con Sofi porque cada vez el otro día quise mostrar una rutina pise una alfombra y casi me voy al suelo pero bueno son gajes del oficio vi un video que hicieron en conjunto que era para un TikTok lo que hicieron los dos ahí un video en conjunto o uno de los pocos videos que hicieron ahí no sé si estaba la alfombra o me equivoco Sofi hicimos uno que le habíamos titulado la clase coronavirus que yo la había hecho antes de que arranque con las chicas en el gimnasio y después le dije a él vamos a hacerla y la mandamos como una rutina y la hicimos acá en mi casa es chiquita acá nos montamos y bueno no teníamos pesa nada casi que él agarró las botellas del vinagre la botella del vinagre era de vidrio cuando nos dimos vuelta voló la botella así que bueno fue un desastre tuve que limpiar todo el piso y después terminar de grabar el video pero un desastre chicos para ir cerrando profe vos que estás en la parte física con los chicos de Unión ¿qué tipo de seguimiento hacés? ¿qué tipo de monitoreo? si es que van a volver a practicar yo creo que está muy complicado el fútbol amateur y con público pero dejemos esto para una segunda instancia ¿cómo lo manejás vos con los chicos de primera y de reserva? sí no sabemos no se sabe y nadie todavía no sabe cuándo va se podrá volver a entrenar en el espacio de cada club más allá que en la situación en que estamos queremos que esto se solucione pronto pero hay que esperar hay que ser pacientes esto es muy importante y nosotros nos manejamos quisimos hacer a través de de esta aplicación en la que estamos no se pudo porque algunos chicos no disponían de internet en su casa no es un dato menor entonces el principal objetivo era que todos puedan entrenar entonces tres veces a la semana yo les mando el trabajo y ellos me me responden o me dan su presente a través de un video una foto casi siempre son videos los que me mandan entrenando su novia su señora lo filman sus hijos y ellos están entrenando y me pasan los trabajos que yo le paso el papel y ellos me mandan su video de esa forma estamos trabajando ahí en unión Sofi me imagino como se extraña porque sé la relación que tenés con tus alumnas ahí en el gimnasio son como una tribu realmente hay una líder te siguen todas festejan cumpleaños están en contacto permanente lo que se sufre el argentino que es un ser sociable no poder reunirse hoy todo virtual pero me parece que vamos a salir en los lazos más fortalecidos después de esto no sé qué opinión tenés vos la verdad que se re extraña ya están planeando para cuando se levante la cuarentena el día después tenemos que festejar todos los cumpleaños que pasaron claro justo dio la casualidad que prácticamente la cuarentena se decretó y había sido mi cumpleaños y estaba planeado una reunión que nunca la pudimos hacer y bueno ahora surgieron un montón de cumpleaños en el medio así que no sé cuando levanten la cuarentena creo que voy a salir el lunes y voy a volver el domingo con todos los cumpleaños que tengo ya lo sabe profe toda la semanita completa con todas las amigas sí chicos les mando un beso un abrazo grande y usted profe también cuando vuelva alguna que otra juntada a lo mejor viajar a Totoras o quedarse en San Genaro vayan a saber qué va a ocurrir el día después de mañana como la película exacto no se sabe no se sabe pero bueno justo hoy le comentaba a la Sofi digo vamos a tratar de realizar algunas clases afuera digo viste que uno enseguida ya ve que te dejan salir en unos metros y ya querés hacer una clase afuera digo separado ¿qué? me dice es tan loco así que me frenó en seco nada de 500 metros ya vamos ya nos vamos a volver a conectar en la vida real y no virtual le mando un abrazo grande chicos le queremos agradecer a agradezcan perdón le queremos agradecer a todos nuestros alumnos a todos los que nos acompañan desde las redes que la verdad que no nos soltaron la mano en esta que es re difícil creo que para todo el país para todo el mundo y bueno la verdad que es un gesto enorme el gimnasio es un sustento inmenso para nosotros al margen de que nos gusta de que ponemos mucho ahí adentro porque nos gusta es parte de nuestra vida y bueno la verdad que que respondan de la manera que están respondiendo nos pone súper contentos así que bueno gracias a todos buenísimo profe Bruno profe Sofi besos y abrazos para los dos ya nos vamos a encontrar cuídense por favor gracias gracias a ustedes también gracias a ustedes y a la gente que nos sigue como siempre como dijo Sofi besos adelante para todos los chicos de Bienestar obviamente uno está en Bienestar es una gran familia Bienestar también está Belén también se suma a veces a reemplazar Diego Blumi Eli en la parte de spinning también lo ha hecho Lucas obviamente una gran familia y como dicen los chicos esto de aguantarnos de seguir porque los gimnasios como los restaurantes como los bares peluquerías también lugares que no están exceptuados que no están exentos y complica lo económico y mucho cuando hay un alquiler impuestos gente a la cual pagar obligaciones comerciales o impositivas por eso la gente sigue junto a los chicos realmente la labor de Eric Córdoba yo apareciendo ahí en el medio fue increíble totalmente estoy muy feliz de la producción que tengo y del señor Eric Damián Córdoba y atento muy atento porque dicen que dicen que hoy estamos estrenando nuevo gusto en pizzería Caprese Barbecue Barbacoa anuncios comerciales ya regresamos entramos a un nuevo bloque ya llegó la pizza estrella All Star de Caprese que es la Barbacoa Barbecue ya los chicos comenzaron Javier y Eric Damián ya te vamos a mostrar algunas fotos de creo que va a ser la pizza estrella solo para exigentes para gente VIP la pizza Barbacoa de Caprese y lo vamos a recibir el recién me decía Eric por interno está con el mate hablamos del señor Guille Marconi que es el profe de Patim que seguramente está en la ciudad de las rosas hola Guille como andáis buenas noches que tal Marito como andas tanto tiempo estabas con el mate es así ahí los chicos con el mate perfecto esperándolos muy bien Guille que contexto te acordás cuando hicimos la nota en plena pretemporada que nos tiraste un montón de ideas nos tiraste tips que conociéndote ya tenías más o menos hasta el festival armado y de un momento a otro desde el 13 de marzo cuando se cerró el club 20 de marzo la cuarentena inició 40 días a este 28 de abril cambió todo Guille toda la ecuación del 2020 si la verdad que más que patear el tablero se nos dio vuelta así que es algo que jamás vivimos también así que nadie tiene tampoco mucho la fórmula de cómo llevarlo adelante cada uno con sus condiciones y como puede con las herramientas que tienen a mano también cada profe cada alumno se lleva adelante pero bueno es una situación muy atípica Guille ¿cuál es el contacto que tenés hoy con tus entrenadas con las niñas que están bien están todas bajo techo todas cursan tienen sus clases virtuales ¿cómo lo vas llevando con ellas? hablé con Julia Teca de hockey hablé días atrás con Darío de Lucio de gimnasia con Diego Plumi Pauloni de básquet primera y U19 hay rutina ¿qué seguimiento hace de las chicas? bueno por ahí lo que yo traté de hacer es armar una semana con horarios de todas las clases de los grupos de mis clubes y bueno con San Genaro la sumé también a ese programa donde lo dividí por grupos dedicándoles una horita o dos por semana más que nada para dejar para dejarles un trabajito que pueden hacer en su casa que sea algo interactivo también que no se aburran porque creo que también están tapadas de un montón de tareas virtuales como también un poco sobrepasadas actividades entonces también algo que sea divertido que lo puedan hacer que tengan ganas y que bueno que esperen la próxima clase con ganas ese también es un desafío porque sin el contacto cuesta muchísimo la enseñanza y bueno tratar de mantener ese estímulo de que bueno esperar la próxima clase para tener otra tarea para cambiar de actividad que no sea siempre lo mismo bueno eso apuntar a eso cuántas clases estás haciendo por semana Guille una clase dos clases cómo lo va manejando mira por semana están teniendo los grupos dos clases que lo tienen miércoles y viernes a las dos y media de la tarde me parece o una y media y por ahí con algunas nenas ya a partir de esta semana empezamos a dividirnos con otros horarios para trabajar técnica de patina específicamente pero la verdad que muy contento de poder llevar las clases adelante mucha adhesión de las nenas de los grupos estoy muy contento me enteré que hay profes que no pudieron llevar adelante esto y la verdad que agradezco mucho a las mamás ahí en San Genaro a las familias y bueno a las nenas también que estaban como esperando organizarnos que ya hace más o menos 15 días que nos organizamos para llevar esto adelante Guille y a ver pienso esto está la parte física puede haber una colchoneta algún accesorio pero pienso si tienen sus patines y tienen una superficie firme dura también pueden calzarse los patines con los cuidados lógicos no es lo mismo la pista del gimnasio pero está la recomendación que si pueden lo hagan como lo manejas también porque seguramente como el pibe que está con la pelota de fútbol la nena quiere subirse a los patines si bueno por ahí yo en ese sentido estoy un poco contento también porque realmente el patín se puede desdoblar y la verdad que se puede hacer un trabajo ya sea en zapatillas abajo de los patines claro o se puede trabajar muchísimo también el tema de los saltos y los trompos con un solo patín para trabajar qué sé yo el equilibrio trabajar las rotaciones de los saltos la verdad que el patín se puede desdoblar y entrenar muchísimo de hecho me encantaría en un año normal poder entrenar también mirá vos qué dato qué dato estás dando realmente yo siempre digo que bueno el ejercicio que no está logrado en zapatillas correctamente no tiene sentido ir a practicarlo sobre patines y golpearse y caer y por ahí intentar y ponerse terco así que para mí está bueno está bueno Guille ¿qué sabés a ver o qué información tenías previo a todo este contexto de encuentros de competencias cambia toda la ecuación lo empezamos a hablar al inicio de esta nota ¿qué información manejan porque sostengo esto hasta que los chicos no vuelvan a clases no van a volver a los clubes y se habla de agosto o se habla de septiembre ¿qué año te queda vos como profe de patín en competencia? bueno a nosotros por ahí nos rige como de lo más grande a lo más chico seguro lo que nos marca por ahí el paso es el campeonato del mundo y las copas europeas las copas ya están suspendidas no se reprograman se pasan para el 2021 y el campeonato del mundo prácticamente está suspendido estaba programado para el mes de octubre y como estamos hoy en día no vemos que Europa pueda tener una recuperación para tener por lo menos cuatro meses de un entrenamiento y bueno eso baja a las confederaciones de cada país y no veo viable tampoco una vuelta a las competencias por lo menos nacionales y provinciales en septiembre octubre porque yo creo que eso afectaría más el calendario de una buena proyección en los años próximos que por ahí querer hacer un torneo apurado en septiembre octubre ya te digo a nivel provincial o nacional a nivel zonal sí puede haber competencias o por ejemplo algún encuentro para no perder el año a ver vuelven a clases se puede volver a entrenar y de última los meses finales algún encuentro y preparar como se pueda el festival pensando esto a ver si se puede que no se pierda el año por las nenas por el sacrificio de la subcomisión año atípico pero nos acomodamos con lo que tenemos sí obvio yo creo que el resultado va a ser otro porque uno cambia cambia el plan a esta altura del año uno por ahí no se pone las expectativas con lo que tiene normalmente planeado en un año pero bueno se puede reprogramar hacer otras cosas creo que también esto apunta a nuestra creatividad y decir bueno ok no se tiene por ahí no se llega con el dinero con las condiciones de entrenamiento o muchas cosas bueno apuntar a otro otro qué sé yo sistema otra idea que sea buena también no significa que se baje el nivel pero buscar una alternativa que todos lo puedan hacer y lo puedan disfrutar también y bueno se luzca también el patín no veo un impedimento en ese sentido Guille escuchaba a un atleta olímpico un nadador vos sos también un atleta un deportista de élite porque competís en mundiales y él decía que le va a demandar de 4 a 6 meses pensando en Tokio 2021 acomodarse físicamente y volver a ser el mismo en el caso tuyo que sos un deportista de élite que va a un mundial que ya estaría suspendido qué tiempo te demanda para volver a ser el Guille listo para la competencia nacional o internacional yo creo que bueno por ahí lo físico en general los deportistas están manteniendo una rutina yo cuando empezó todo esto a los 15 días ya tenía la nueva preparación física bueno ya me había adaptado en ese sentido pero somos patinadores y necesitamos la pista necesitamos los patines y yo creo que para estar de nuevo a punto digamos no sé si el problema está en la técnica ni en volver porque son muchos años para que en 4 o 5 meses uno pierda absolutamente todo yo creo que es bueno reprogramar la cabeza y decir ok claro yo hace 8 años que entreno porque sé que de enero a octubre es mi sistema de competencia y mi máximo mi máximo nivel por ahí tiene que llegar al mundial ahora es claro que en octubre en octubre tenga que empezar de nuevo o sea que bueno hay que adaptarse y es lo que nos tocó no hay que resistirse tampoco Guille y cómo llevas la cuarentena sos una persona de cocinar de hacer actividades distintas apareció un nuevo Guille en este tiempo de encierro que no lo tenías en cuenta o por ejemplo lo habías olvidado de niño mira la verdad que ya he hecho de todo en esta cuarentena ya no me queda no me queda área por por excursionar no no qué sé yo aprovechando también mucho tiempo en contacto con las nenas que es lo que les interesa poder poder estar también en contacto más allá de lo técnico patín y todo porque yo entiendo la situación el acompañamiento el profe que me escuche el profe que me aconseje que esté presente sí 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 de hecho qué sé yo por ahí en San Genaro con los grupos me tocó más chicos pero en otros clubes que tengo chicas más grandes la charla siempre empieza como bueno tienen un minutito cada una para contar cómo le están pasando si pasó algo en la semana porque por ahí sí te puede pasar es mucha convivencia a veces en casa y hay problemas y uno no puede hacer de cuenta que bueno pongo la pantalla entreno listo a mí me gusta también estar atento a eso que tengan un espacio para contar a ver cómo cómo están llevando esto que es muy nuevo para todos ¿cuántas alumnas y alumnos tenés profe? en total sumando el rojo y blanco también estás en alma fuerte estoy en Montes de Oca y en Sport claro en Atlético de Montes de Oca y en Sport y son más de 100 alumnos tremendo de todas las edades claro que van desde ¿qué edad? los más chiquititos ¿tres, cuatro años? cuatro años sí tres y cuatro mirá la más chiquitina es de San Genaro que tiene cuatro recién cumplidas cuatro minutos que le mando un besito bueno un besito grande el sábado me estuvo mandando unos videitos y unos audios muy lindos así que sí la más peque es de ahí y después bueno hasta los 19 y 20 claro chicas que a lo mejor ya terminaban la secundaria terciario, universitario trabajan y tienen un punto de vista otros compromisos la chica que está en la escuela secundaria o la que cursa quinto y está patinando y no sabe qué hacer con su quinto y quiere patinar y chicos que dicen ¿cómo extraño la escuela? cuando en otro momento decían no, a la escuela no voy y ahora es increíble se quiere lo que no se tiene profe tal cual sí uno la mayoría extraña eso de bueno de la rutina que te da el encontrarte con una amiga con el profe con el compañero del deporte que hagan eso es lo que creo que más extrañamos todos el encuentro y eso de la rutina también eso de la rutina profe estamos en contacto bueno aprovecha para mandar saludos a toda la gente de Patín la familia de Patín a ver digo ya hoy 28 de abril si se puede noviembre o diciembre si se puede como sea como pueda yo estoy seguro conociéndote y conociendo la labor seguramente decimos con Javi habrá un mini festival y mirá con todas las ganas que vengo que vengo acumulando no vamos a terminar el año sino más vamos a hacer el esfuerzo el doble esfuerzo de todos lados tanto papás las nenas y de mi parte para cerrar el año como nos merecemos también y para que esto también sea una anécdota vos te imaginás Javier Latanzi patinando sacando fotos y yo patinando y conduciendo sería un sueño bailando por un patín lo invito a una de las clases en vivo ahora en la cuarentena que pruebe apá mira vos ahí tené en cuenta perfecto Guille te mando un abrazo grande Guille cuídate mucho saludos a la familia le mando un saludo a toda la gente de San Genaro gracias un abrazo profe abrazo de codo como se hizo ahora el profe Guille Marconi patin las rosas un poco hablando también de la disciplina pero me gustó mucho eso que decía el contacto con las nenas hay niñas adolescentes jóvenes tiene cuatro clubes a cargo entre ellos atlético hecho un buen laburo la subcomisión de patin lamentablemente estaba todo armado viste cuando vos pones la mesa y aparece algo repentino y decís quedó la mesa servida y volvemos un tiempo después entonces el club tuvo que cerrar lógicamente se vino el aislamiento cuarentena ya vamos por el día 40 al menos hasta ahora 10 de mayo atle una pasión somos atlético estamos como siempre ahora innovando y me encanta me gusta mucho y ahora en el corte voy por una pizza porque dos porciones ya se comió Eric Damián y una Javier dos cuatro así que en la tanda anuncios voy por ella ya venimos conmigo Ingresamos al tercer bloque Hemos probado un manjar Riquísima, un gol de media Cancha, el momento De la Pisa Caprese Barbacoa, saludos grandes para Jessy, para Eric Damián que lo tenemos Acá, nuestro hombre Edición, nuestro hombre Hila, nuestro hombre técnico con Prensa Producción, está hoy, no sé si va A salir, él está muy relajado Está cenando, va y viene Y establece todos los contactos Momento de hablar con un amigo También lo tenemos encerradito Está ansioso, tenía ganas de salir Hola Negro, ¿cómo andás? Buenas noches Hola Mario, buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo está llevando el señor Lucas Margarín la cuarentena? Digo, ¿esa barbita es propia de la cuarentena? ¿O le gustó el look de la barba, estimado? No le queda mal, me gusta La cuarentena Pero me río porque tengo 33 años Y no me sale No me sale todo, viste, la barba Claro, no tenés como yo Los margarinos tenemos barba uniforme, Lucas Está confirmado Sinceramente, viste, tengo acá arriba, acá arriba No me sale todo en la parte igual Ahí está Lucas, ¿cómo está llevando esta etapa? Lo hablábamos con Bruno, Sofi, también con Guille Algo que obviamente nos cambió momentáneamente la rutina Los tiempos, los espacios Y con los más chiquititos de básquet Lo hablábamos con Diego Habían arrancado excelente Una sola fecha, había mucho entusiasmo Y de un momento a otro Se terminó todo, Lucas Por ahora, obvio Sí, sinceramente Es una situación muy rara Pero bueno, hay que afrontarla Como sea, como se pueda Y sí, te queda la bronca O esa espina de decir Uno se preparó durante un tiempo Para afrontar el año de la mejor manera Claro Y brindarle bien las cosas a los chicos Y surge todo esto Pero bueno, hay que aceptarlo Como dije antes Ver las herramientas Como están haciendo todos los profes Para poder trabajar Y no perder contacto con los chicos Y afrontarlo Los chicos todos están conectados En mayor o menor medida Tienen sus clases Se comunican con los amigos ¿Cómo van manejando con ellos El contacto en cuanto a la rutina física A los fundamentos Lo que puedan llegar a hacer Porque también depende, Lucas De las dimensiones de su domicilio Del espacio que tengan Para poder entrenar? Sí, obvio Sinceramente, bueno Mañana justamente Vamos a probar la aplicación Sub con los pre-mini-mini Mirá vos qué bueno Si no lo veníamos No lo veníamos haciendo con ellos Yo les voy mandando videos Dos o tres videos por semana Y con una rutina Por ejemplo De dribbling Depende del espacio que tengan Como lo venimos hablando con ellos Les voy mandando ejercicio Y mañana Vi que Diego estuvo trabajando Con lo más grande Con el tema de Zoom Me gustó Está bueno Porque aparte Se pueden corregir las cosas Porque en el video Obviamente yo le mando Ellos después lo realizan Pero si Por ejemplo Tiene una mala postura Al momento de hacer Un dribbling El dribbling Sí Yo no lo puedo corregir En el momento Lo que me permite Esta aplicación Es de última decirle Mirá Bajá más la cola A interesar las pandas Está bueno Y mañana bueno Empezamos con eso A probarlo Y espero que Que eso funcione Y me imagino La expectativa Para los más chiquititos Con el brofe A ver La posibilidad De tener estas herramientas Lucas Porque Diez años atrás No mucho Diez años Hubiese sido imposible Generar esto Más que O una fotocopia O que alguien mande Algo a cada casa Y nada más Sí Totalmente Yo siempre me río Y bueno Te acordás también Cuando fuimos Al 2004 Al viaje de estudio Sí El que tenía Una cámara digital Era algo Era un rey En ese momento Era un rey Guau Y hoy En un celular Y bueno Hoy con las aplicaciones Puedo mirar una práctica Por el celular Puedo sacar fotos Puedo hacer videos Miles de cosas Y bueno Siempre digo que Muchas veces La tecnología Nos aleja En este caso Nos está uniendo Y bueno Bienvenido Y a esperar Lucas Y no desesperar Porque hasta que los chicos No vuelvan a clases Los clubes para ellos No van a estar abiertos Son Tres meses Promedio más Y a seguir entrenando De esta manera Más allá de las consultas Que vos puedas tener Por parte de los padres ¿Cómo hacés para Motivar? Desde los padres Desde los profes Que los chicos Hoy no sociabilizan No hay un recreo No hay un club No hay una práctica Es una tarea Es una tarea ardua Para el papá Para el docente Y para el profe De deportes En este caso Vos en la parte Vázquez Sí Sinceramente Es muy difícil Como dije al principio Pero bueno Todos estamos en la misma Y tratando de sacar Algo positivo De todo esto De los papás Nosotros Los profes Todos Los maestros En la escuela Todos Todos estamos en la misma Se extraña Hablábamos con Diego Lucas El viernes El asadito La reunión Del grupo de básquet Después de la última práctica El argentino Es de sociabilizar Es de juntarse Y pensar que está Un par de cuadras Y que hoy no se puede ir Es uno de los puntos De De tristeza Viste De sin sabor De vacío Que genera Sí Sinceramente sí Se le ha hecho Un grupo muy lindo Siempre digo que Que tenemos la suerte De tener un grupo En toda La categoría Tremendo De humanos Primero Sí Yo creo que de ahí Parte todo Sin lugar a dudas Y Estar En los viernes Con la primera Habían tomado Los chicos De 15 17 19 Javi lo sabe Porque También lo invitamos Siegra Espero que Cuando nos vamos Vaya Me has invitado Y nunca he ido Es verdad Es un ambiente muy lindo Yo siempre digo que Si vos trabajás En un grupo Con buena onda Se hace totalmente Todo diferente Y eso Por suerte Lo tenemos Totalmente ¿Cómo te llevas Lucas? Sos un tipo De entrenar Lo sé Armaste tu propio Gimnasio Ahí donde vivís Conozco el lugar ¿Cómo se lleva Lucas con su espacio? Sí Bien Bien Con suerte Todos los días Estoy haciendo algo Me estoy moviendo Acá al lado Bueno No lo puedo mostrar Ahora Pero tenemos la bici Que la hice fija Mi viejo Hizo el sistema Así que también Bici Entrenamiento en el patio Bien Bien Por suerte Y aparte Sos un tipo De cocinar Te gusta mucho Cocinar Buen concinero Siempre en el grupito Nuestro Estás armando Cosas distintas Un tipo Que está perfeccionando La cocina Muy distinto A lo mío Lucas Sí A mí Aparte Porque le mando A mi vieja Le digo Che Mandame una receta Tal cosa O Bueno Podemos ver Recetas De lo que queremos Perfecto Y lo tenés al profe Como vecino Ahí Comentaba de hacer rutina Él ya quería salir El profe Cuando le dijeron 500 metros Una hora Ya quería salir Ya quería hacer cosas Al aire libre Vos sabés que Es imposible tener algo El profe El profe Me imagina como debe estar Viste Es difícil tenerlo Totalmente Totalmente Él está siempre A full Pero bien Bien a full siempre Porque Yo sé Las ganas que le pone a todo Y viste Que a veces Si le sale por los foros Pero es así Es así Es intenso El profe Bruno Que el abogado De la Sophie Claro Exactamente Y ya 40 días Es toda una prueba de amor No es un dato menor Y bueno Yo ya le dije Tiene que hacer el casamiento Después Ahí está Luquitas Para ir cerrando Momento de mandar agradecimiento A lo mejor A toda tu gente Como así también A todos los pibes A todos los papás Dentro de Básquet Formativa Que es una familia Que ha crecido Y mucho realmente Sí Creció mucho Y como te dije antes Bueno En el grupo De trabajo Con Diego Con Bruno Con los padres Hay buena onda Y eso Ya te digo Hace que todo sea distinto Mandarle un saludo Obviamente a los padres A los chicos Bueno A Sofía A Bruno A mis viejos Que estaban ahí Escuchando Muy bien A Sofía Una amiga promotora Nuestra Que vos la conocés Sí Que estaba escuchando Así que le mando salud Beso grande Para Barrick Y que se cuide Negro Cuidate mucho Ya nos vamos a ver Ojalá que nos veamos Lo antes posible Pero bueno A cuidarse un poco Te voy a ver con esa barba Muy grande Venía bien Habían arrancado Con la fecha 1 Ante Totora Juniors Y después La historia conocida Anuncios Y nos está esperando Seguramente Don Brian Estefano Para hablar un poquito De fútbol mayor Cuando quieran chicos Estamos ingresando Al último bloque Estamos con la modalidad Zuno obviamente Primer contacto Bruno Fermán Y Sofí Salvateli Bienestar Segundo contacto El profe Guille Marconi Patín Tercer contacto Un amigo Recién El señor Lucas Margarit Vinculado Al básquet Formativas Del Rojiblanco Ya lo tenemos A Brian Pero antes De sumarlo A partir de este día Lunes 27 Mutual Del Rojiblanco El horario De atención Lo extendió Recibí mensaje De Whatsapp El día viernes De 8 a 13 horas Siempre Hay que solicitar Turno Tapabocas O barbijo 448 755 448 121 Y también Hay una gran Financiación De notebooks 12 12 18 Y 24 24 Meses Hacé tu consulta No dejes escapar Esta oportunidad Que te ofrece Tu Mutual 12 18 Y 24 Javier Latanzi Sale riéndose El control ¿Usted me dice Que ya lo tenemos? Estimado Brian No sé por qué Se está riendo Hola Brian ¿Cómo andás querido? Hola Mario ¿Cómo estás? ¿Todo bien? A ver ¿Cómo está llevando Brian Estefano Esta cuarentena? Porque estás laburando Ahí en el súper Con todas las medidas Preventivas Pero 40 días De encierro Complica Brian Para una persona Que estaba a punto De jugar el clásico Sí, seguro Lo vamos llevando Con calma Como vos decías Antes Que te estaba Escuchando En la caja Del negocio En el súper Claro Y bueno No, tranquilo Con calma Respetando la orden Que el profe Nos pasa Tratando de hacer Lo que más Lo que más pueda En casa Tengo varios elementos De lo que es gimnasio Y esas cosas Así que bueno Tratando de De llevar todo con calma Vos tenés un patio Conozco Un patio Amplio Grande Te permite Ir haciendo Actividades Pero me imagino Que se extraña Brian El contacto Con la pelota Y el profe Arancio Era mucho de hacer Físico Y con pelota Algo que ustedes Me decían Que estaba Buenísimo Bueno Eso A lo mejor También tenés a tu hermano Hacen un ida y vuelta Con él Lo suman a papá Eduardo Que se yo Pero a veces cuesta Esa cuestión Del trato con la pelota Más allá de lo físico Brian No, si Claro Como vos decís Se extraña Tocar la pelota O hacer trabajo Con pelota Por ahí se puede hacer algo Pero hacerlo Uno mismo No es lo mismo Y por ahí Por ese lado Se complica Se extraña Todo eso Qué bronca Brian Porque había sido Una buena pretemporada Venían de buenos partidos Se venía el clásico El día 22 Y de repente Una semana antes Quedó todo en la nada Y decís Pucha Qué bronca Porque como nunca Atlético había comenzado Temprano en la pretemporada Ordenadito Pero Esto nos excedió a todos Sí, seguro Como vos decís Habíamos hecho Una muy buena pretemporada Se había Generado un grupo Hermoso La verdad que Estábamos Con muchas ganas De arrancar La primera fecha Cuando nos enteramos Que era el clásico No habíamos preparado Durante mucho tiempo Pero bueno Estas circunstancias No estaban previstas Y bueno Se tomaron los recaudos Que son correctos Y que si es por el tema Salud Bienvenido sea ¿Hay momento Zoom Con los compañeros De reserva Y de primera? ¿Hacen una especie De interacción Vía Zoom O es todo Video llamada De Whatsapp? ¿Qué tienen Para estar cercanos? Porque es un grupo Grande de amigos Y muchos juegan Al fútbol En el rojiblanco Sí No, no Todas Video llamadas De Whatsapp O todo en el grupo De fútbol El mayor Hablamos bastante seguido Sí Con los chicos Por ahí Que son de Rosario Nos mantenemos en contacto Y bueno Todos Decimos lo mismo De cuándo va a terminar esto Para arrancar Porque la verdad Que como te decía antes Había generado un grupo Hermoso Y estábamos Nos habíamos preparado Muy bien Para afrontar Toda la primera parte Del torneo Hablaba una semana Tras Brian Con Juan Pablo Y yo le decía Mirá Juanpa Si el año 2020 Queda como el año Del clásico Que nunca se jugó Pensando en esto De Si no puede volver El público Dirigentes No quieren jugar Sin público Complicado el año Brian No es que uno Es pesimista Pero de tanta incertidumbre Si somos un poco realista Y mirando las informaciones Del fútbol profesional Vemos que la gente No regresaría Hasta el año Que viene Sí, claro Como vos decís También puede quedar eso Que este año No se reanude el fútbol Y que Que pase lo que vos decís Pero Que yo A ver Es que soy un poco optimista También creo que Si bien no se sabe Cuando Se va a arrancar Yo tengo Fe que vamos a A jugar No sé cómo se modificará El tema Del 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 Porque hacer Todo contra todos Va a ser imposible Creo Dos ruedas Pero bueno Uno No tiene que perder La esperanza Y que Ojalá que esto Se Se reanude Siempre y cuando Sea por el bien De la salud Yo Lo que creo Brian Que se va a volver A practicar El tema es que Si te queda el tiempo Para poder Jugar con público Y sin público Y de qué manera O sea Practicar vas a poder El punto es Si en esas prácticas Va a haber una competencia O ya tenés que Practicar Para no perder El año Algún partido No sé Es todo tan raro Y ya pensar En el 2021 Pero al menos Volver a encontrarse En un vestuario Y en una cancha Que es lo más importante Sí, sí Yo pienso que Volver a practicar También coincido Con vos Pero bueno También esto Va a llevar tiempo Vamos a tener que tener Otro tiempo también Como una mini Pretemporada Sí, tres o cuatro semanas Va a alargar también El comienzo Pero bueno Ojalá que A nosotros Que nos gusta Jugar al fútbol Y eso Tenemos toda la esperanza Que se va a volver A jugar Como te decía antes Y bueno Y si es por salud Que no se vuelve No se reanuda Bienvenido sea Pero bueno La esperanza La tenemos De que vamos a arrancar Brian ¿Estás teniendo Clases virtuales Por tu estudio Por ciencias económicas? ¿Arrancaron? ¿No arrancaron? ¿Cómo lo estás llevando Tu estudio? Porque está también En los años superiores Sí, sí Tenemos alguna materia Sí, no todas Pero bueno También todo un tema De conexiones De tiempo Que es todo Todo un tema Así que bueno Lo vamos llevando también También tengo compañeros De allá Que por ahí Me van pasando cosas O información Que ellos están Más cerca Y bueno Lo vamos llevando No tengo todas las materias Sí, pero algunas virtuales Están dando ¿Se mata el tiempo Con la Play? ¿A cualquier juego? ¿Se hacen juegos En red con la banda? Yo principalmente Tengo en la Play Tengo un solo juego Y es de fútbol No mal Dos Pes y FIFA Nada más Otro juego Conmigo No, pero Con vos no vas Obviamente Sos un tipo A ver 40 días Conviviendo con mamá Con papá Con tus hermanos ¿Se despertó el aire De un Brian Cocinero? Poco Poco, poco Tengo a mamá Que hace todo casero Así que De ese lado Zafamos Conociendo la mamá Todo casero Todo muy rico Saludos para Claudia Para Edu Para Cande Para Franchu Digo Y aparece un Brian Artista Un Brian Que dibuja Que escribe O en estos 40 días Seguimos siendo el mismo Porque a lo mejor Te despertó este encierro Otras cosas Que no tenías en mente Brian No, en realidad Bueno, como mi papá Estaba de cajero Y mi abuelo también Hacía las cosas del negocio Con este tiempo Ahora de la mañana Hacemos horario corrido Hasta la tarde Estoy con el tiempo En el negocio Así que Muy metido ahí Metido ahí Y después, bueno Hago algo de gimnasio Que Tengo varias cosas Que me compré Así que bueno Mato el tiempo Con eso también Y mucho Netflix Sí, sí Eso Con Cande Los dos a full Bien, perfecto Querido Te mando un abrazo grande Brian Saludos a toda la familia Y espere Y no desespere ¿Qué estás con la alternativa Del atleta? ¿Puesta? ¿Puede ser? Sí, sí La alternativa violeta Dale Mario Te mando un abrazo grande Dale Un abrazo grande Brian Nos vemos Saludos Brian Estefano Uno de los jugadores El rojo y blanco Hombre de primera Hombre de reserva Parte de una familia Muy linda Que quiero mucho La familia Estefano Un saludo grande Para todos ellos Y estamos cerrando Y hoy no vino Acá En vivo En vivo no vino Pero él es parte De prensa Producción El hombre Uno En esto Sin lugar a dudas Y lo tenemos Y lo tenemos acá Y es un orgullo Realmente Y aparte Zafa del descenso Completito Un año 2020 Mejor imposible Eric Córdoba El hombre de los controles El hombre que hizo Maravillas Realmente El hombre de Pisas Caprese Riquísima Por cierto La barbacoa Quiero mandar Un saludo grande Para la familia Quiaramón Y Menón Ya va a volver La peña Del colorete Y va a ser Un placer Obviamente Acordate De las empanadas De María Esther Que viste ahí El videíto Gracias Lucho Por el audio Gracias Eric Córdoba Por la edición Y el logo Nos vamos con un videíto Que armó Javi Videíto que por momentos Medio melancólico Si te agarró Un domingo de lluvia Podés llegar a terminar mal Pero está bueno Porque digo Tiene que ver con esto De que los clubes Están vacíos Las escuelas Están vacías Las calles Están vacías Es todo tan raro Parece un cine De Hollywood Bizarro Pero es lo que hay Hoy Sin lugar a dudas Han sido muy amables Y gentiles Nos despedimos Con este videíto Que armó Javi Hashtag Quedate en casa Cuídense enormemente Los seres humanos Bienvenido mayo Hasta el próximo Estoy escuchando de fondo Hasta el próximo día martes Esconderse Tal vez sea la forma De encontrarnos otra vez Pero son las ocho Y ha salido Aplaudir a tu ventana Me dan ganas de llorar Al vernos desde lejos Están unidos Empujando al mismo sitio Solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café Un café Que da pendiente En nuestro bar Romperemos ese metro De distancia Entre tú y yo Ya no habrá una pantalla Entre los dos Ahora es tiempo De pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás Mientras tanto Otros cuidan los pacientes Un puñado de valientes Que hoy tampoco dormirán Pero son las ocho Y ha salido Aplaudir a tu ventana Aplaudir a tu ventana